El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró que llegará el día en que los tribunales del país ordenen la detención del líder opositor Juan Guaidó y entonces las autoridades cumplirán con ese mandato. El día que los tribunales de la República den el mandato de detener al señor Juan Guaidó por todos los delitos que ha prometido, ese día va a la cárcel, ten la seguridad. Ese día no ha llegado, pero llegará. Guaidó, reconocido por más de medio centenar de países como mandatario interino de su país, volvió el pasado martes a Venezuela tras una gira internacional en la que fue recibido por el presidente de Estados Unidos Donald Trump y los primeros ministros de Canadá Justin Trudeau y de Reino Unido Boris Johnson, entre otros. Venezuela afronta una crisis política y social que se acentuó después de que en enero de 2019 el líder del Parlamento, Juan Guaidó, se declaró mandatario interino y logró el respaldo de buena parte de los países del continente americano, con Estados Unidos a la cabeza y una veintena de naciones europeas. Hace un año, Guaidó viajó por la frontera hacia Cúcuta, en Colombia, a pesar de tener una prohibición de salida del país que todavía está vigente, y a su regreso fue recibido por funcionarios diplomáticos de distintos países, entre ellos el embajador de Alemania Daniel Kriener. Acto seguido, el gobierno de Venezuela declaró como persona non grata a Kriener, quien tuvo que salir del país y no volvió hasta que las relaciones volvieron a normalizarse en julio.